presten mucha atención a esta serie de coincidencias la madrugada de este lunes siete de septiembre en la ciudad de Reynosa en Tamaulipas en la carretera que lleva a Río Bravo hubo bueno una carretera que se caracteriza justo por el asalto a las personas en vehículos que transitan por allí asalto a mano armada policías estatales estaban haciendo precisamente un recorrido de vigilancia durante la madrugada y de pronto detectaron un convoy integrado por tres vehículos que cuyos conductores llevaban actitud sospechosa se acercaron el vehículo que iba atrás le dispara a las a los policías que se les estaba acercando y comenzó una persecución los policías lograron dar alcance a uno de estos vehículos una camioneta sin placas y se bajaron de este vehículo cuatro personas armadas abrieron fuego hacia los policías y el balance un abatido un detenido y dos dos lograron huir a pie estamos viendo justo imagen de la camioneta en donde ocurrió este o en donde se trasladaban estas personas bueno en la misma ciudad pero ya al mediodía sigo hablando de este mismo lunes siete de septiembre al mediodía en la salida a san fernando policías estatales vieron una camioneta con cuatro personas armadas a bordo los siguieron los alcanzaron de la camioneta se bajaron estas personas abrieron fuego en contra de los policías y lograron escapar a pie se metieron entre las casas brincaron bardas hasta que perdieron finalmente se perdieron de la vista de los agentes el caso ocurre en una entidad gobernada por francisco garcía cabeza de vaca vámonos a otra entidad michoacán hoy un operativo también de la guardia nacional la secretaría de la defensa nacional la marina y la policía estatal hoy por la mañana en donde en el en el aguaje un lugar del cual te platiqué el pasado sábado una zona disputada por dos grupos delictivos el cártel jalisco nueva generación y cárteles unidos que sabemos es conformado por diversos grupos delictivos también te recomiendo de hecho justo que veas este vídeo el que te traje el pasado sábado hablo tanto de el vehículo que fue asegurado pero de todo lo que está ocurriendo en la zona bueno los agentes se topan con presuntos integrantes del cártel jalisco nueva generación viene un enfrentamiento el balance entre uno y dos sospechosos presuntos delincuentes abatidos y entre siete y diez incluso hay quien dice hasta doce detenidos los medios de comunicación no se ponen de acuerdo sobre el balance y esto deriva también porque las autoridades no hablan sobre el tema no transparentan o al menos no lo hacen de manera oportuna caso que también te expuse el pasado sábado veamos te muestro algunos ejemplos vemos aquí la voz de michoacán dice desmantela la guardia nacional una célula criminal en el aguaje hay once detenidos y un civil abatido bueno el portal vivo noticias dice enfrentamiento en aguililla deja dos muertos y doce detenidos dos muertos y doce detenidos estamos hablando de aguililla el aguaje se encuentra son la misma demarcación uno es el municipio y otro es la localidad de ese municipio cuadratín los agentes realizaron un recorrido de prevención en la comunidad del aguaje cuando fueron interceptados por hombre hombres armados y vemos acá abajo un muerto y siete detenidos o acá mi morelia punto com guardia nacional desarticula una célula criminal en el aguaje hay ocho detenidos y un abatido bueno la danza de cifras a todo lo que da en esta situación lo más seguro lo más seguro es que quien sabe frase célebre del caporal cuando las autoridades hacen mutis sobre esto fueron asegurados fueron asegurados rifles de grueso calibre cargadores cartuchos explosivos bueno a través de redes sociales que han existido reportes de este hecho sucedió que señalan que por la tarde llegaron los del grupo delictivo contrario o intentaron llegar desde el grupo delictivo contrario a la zona y fueron emboscados por por los rivales entonces se desató otro enfrentamiento no hay trascendidos del balance no se sabe si hubo heridos si hubo muertos pero si intercambios de mensajes por redes sociales de estos mismos grupos delictivos el gobernador de esta entidad silvano aureoles suspirante porque es muy temprano todavía suspirante a la presidencia de la república es muy temprano decirle precandidato suspirante a la presidencia de la república por eso te recomiendo que veas este vídeo que subí el sábado en este canal porque te platiqué también de las aspiraciones presidenciales de silvano aureoles por el prd vámonos a otra entidad chihuahua el pasado 4 de noviembre el del 2019 hubo una masacre tres mujer tres mujeres y seis niños fueron asesinados en un camino todos estos de las familias langford y le varón en un camino muy cerca de bavispe sonora en una zona de en un camino en una zona de terracería en los límites con chihuahua ha sido difundido un vídeo sobre la masacre el primer vídeo sobre este lamentable acontecimiento lo que aparece a cuadro según han detallado son a los mismos delincuentes en donde se escucha a alguien ordenar quemar la camioneta en donde sabiendo que estaban las mujeres y los niños se creía la hipótesis inicial era de que había explotado producto de las agresiones de los disparos bueno ahora en este vídeo señalan que fue una orden de quemarlo el vídeo fue mostrado a los integrantes de la familia le varón ya les ha sido mostrado y ellos aseguran que ya tenían conocimiento del vídeo que incluso ya lo habían visto hace tiempo él es insisto el primero que hay que se sabe de la existencia sobre este acontecimiento y los mismos le varón han considerado que estos agresores pues son del tamaño de terroristas por lo cual terroristas altamente capacitados por lo cual considera que deberían de ser tratados de esta manera de esto también ha dado cuenta adrián le varón vía redes sociales que escribió sobre el vídeo que ya vio hoy en la mañana hoy por la tarde escribió tres mil casquillos fueron encontrados en el lugar de la masacre de mi hija y nieto pero lo que prevaleció en la escena fue la vileza humana ordenaron quemar la camioneta y dar una última ronda de balazos todo se grabó es un vídeo que espero sea el último de la historia este vídeo se encuentra en manos de las autoridades los algunos de los familiares de los le varón han pedido que se haga público para que pues nos enteremos los mexicanos de cómo sucedieron las cosas hasta este momento no se ha hecho público ha sido algo que ellos mismos han narrado y que la misma autoridad se los ha mostrado el gobernador si bien esto ocurrió en los límites entre sonora y chihuahua gobernador de chihuahua javier corral te podría contar más historias de otros estados como por ejemplo la abuelita asesinada recientemente en guanajuato los las ejecuciones en nuevo león bueno la abuelita que vinculan con un grupo delictivo las ejecuciones en nuevo león la policía corrupta en jalisco o de otros muchos estados de los cuales he abordado en este canal las coincidencias hoy los gobernadores de estas entidades han decidido renunciar a la conferencia nacional de gobernadores a la conago va la lista de los que se separan se desincorporan de la conago javier corral de chihuahua el bronco jaime rodríguez de nuevo león enrique alfaro de jalisco de coahuila miguel ángel riquelme tamaulipas francisco garcía cabeza de vaca de michoacán silvano aureoles durango jose rosas aispuro de colima jose ignacio peralta de guanajuato diego sinué y de aguascalientes martín orozco este anuncio lo han hecho hace apenas unas horas no es sorpresa ya habían manifestado algunos de ellos su interés por salirse de la conago y venían anunciando que hoy iba a ser el día en el que iban a decir quiénes cuántos y por qué se salían la conago fue creada justo en el sexenio de vicente fox para que los gobernadores pues tuvieran un organismo en donde puedan articular sus demandas en grupo y los que han anunciado su desincorporación a la conago son los opositores al gobierno federal los opositores a las políticas de andrés manuel lópez obrador javier corral hizo el anuncio de manera oficial en un evento de la misma conago donde estuvieron todos los gobernadores justificó allí al presidente de la conferencia nacional de gobernadores al queretano juan manuel carreras él no se desincorpora aunque si es del grupo afín de los que si se salen de la conago solamente que pues el queretano es el presidente de la conago tal cual las diferencias se dan principalmente por el reparto de los recursos los gobernadores no están de acuerdo en la cantidad de dinero que sale por impuestos y la cantidad de ingreso que tienen por lo mismo consideran que el gobierno federal se queda con todo y ellos no les regresa lo que sus ciudadanos le pagan pagan por impuestos han dicho que no están de acuerdo tampoco por el manejo de la epidemia del covid diecinueve por las políticas de salud por las políticas de austeridad dicen que la austeridad ha afectado a los gobiernos estatales y los municipios pero el gobierno federal sigue gastando a manos llenas en los proyectos de andrés manuel lópez obrador y también se salen descontentos por las políticas económicas principalmente derivado de la crisis económica que se profundizó con la crisis sanitaria con la epidemia como mencionaba era algo ya esperado era algo que los gobernadores ya venían ya venían acordando platicando hoy decidieron hacerlo en bloque pero hay algo que en lo que debemos reflexionar y debemos detenernos los problemas a nivel nacional los problemas que se dan también en los estados los problemas que se pueden dar en un municipio pueden tener un nivel de complejidad tan amplio como el de inseguridad que te acabo de exponer algunos ejemplos tan amplio que no es responsabilidad exclusiva ni de los gobernadores ni de los alcaldes ni de la federación debe de deben de atenderse y de resolverse de manera conjunta con la colaboración de todos mientras nuestros mandatarios rompen relaciones profundizan las diferencias los ciudadanos perdemos siempre porque ante un problema como lo que está ocurriendo en el aguaje en donde hay una pelea por grupos delictivos por el control de la zona como van a colaborar las autoridades o como pretenden pacificar el país en entidades como por ejemplo chihuahua y peor es el asunto si el gobernador está peleado con el presidente y viceversa y encima de eso el alcalde es de un partido opositor a la del gobernador las diferencias válgase la expresión las diferencias dividen estamos ante un rompimiento que nos invita a pensar ciertas cosas si ya estábamos mal ahora con las autoridades abiertamente distantes oficialmente distantes que nos espera a nosotros los mexicanos a ti que vives en en jalisco en chihuahua en en las entidades que acaban de desincorporarse de la conago para crear justo un frente abierto claro definido en contra de la presidencia de la república y esto es parejo no nada más va dirigido hacia los mismos gobernadores sino también hay una labor de reflexión también en el gobierno federal por el hecho de que una tercera parte de los mandatarios estatales han decidido romper las relaciones y se han dificultado cómo resolver estos retos bueno estaremos allí para contarlo muchas gracias por ver este vídeo nos vemos mañana con más información antes de que se me olvide antes de que se me olvide hoy probablemente no viste tantos vídeos en el caporal pero si estuve en el canal secundario estuve trayéndote estos vídeos te recomiendo que te suscribas el caporal en vivo se llama el canal el tema de rosario piedra las manifestaciones la toma de las instalaciones de la comisión nacional de derechos humanos y el otro vídeo dieron sobornos al verde afirma la secretaría de hacienda mañana a las 5 de la tarde este martes a las 5 de la tarde la secretaría de hacienda presentará el paquete presupuestal en la cámara de diputados pero empezó a hacerse público un documento de la secretaría de hacienda haciendo cálculos de los posibles escenarios según los diputados que van a recibir ese documento y allí en ese documento bueno en esos cálculos es que informa la secretaría de hacienda los del verde también habíamos escuchado emilio lozoya pri emilio lozoya prd emilio lozoya pan y los del verde bueno te invito a que te suscribas en el canal secundario el caporal en vivo muchas gracias a félix gómez por el superchat gracias a todos los miembros por hacer posible este proyecto a ti como siempre que revientas el botón de like que ya te suscribiste que activaste la campana de notificaciones sígueme en el resto de las redes sociales nos vemos mañana nos vemos mañana con más y no olvides como siempre de reventar el botón de like un saludo Gracias por ver el video.